Un inicio de Grandes Ligas tuvo la decimotercera edición de la Caminata Davida con las participaciones del dirigente de los Medias Rojas, Alex Cora y del jugador más valioso de la serie de campeonato de la Liga Nacional, Eddie Rosario quienes esta tarde se unieron en apoyo a la causa abrazada por el comediante para ayudar a los pacientes de cáncer Ambos puertorriqueños destacados en el ámbito de las Grandes Ligas se reunieron en el Jardín Botánico en Caguas para acompañar a Arieta en el primero de los cinco días que se extenderá la actividad benéfica Un total de 8.24 millas se recorrerían hoy dentro del mismo pueblo de Caguas teniendo el Paseo de las Artes como punto de llegada Tanto para Cora como para Rosario, esta es la primera experiencia como testigos presenciales de la Caminata Oportunidad que se les dio por estar disfrutando en la isla de las vacaciones navideñas Verdad que estoy sumamente emocionado y loco por ver cómo funciona esto reaccionó Cora minutos antes de iniciar la ruta que según él había analizado en la tercera milla que pasaría frente al hogar de su madre en la misma ciudad criolla Compartió que además de la amistad que le une a Arieta quiso estar por el compromiso social que le gusta mantener con el país Es una persona que ha hecho mucho por muchas personas en Puerto Rico y es lo que a nosotros hacemos que es divertir a los fanáticos, divertir al pueblo También nos gusta dar de nuestro tiempo para ayudar a personas como Raymond y por eso estoy aquí, afirmó el dirigente Rosario asimismo manifestó su admiración por el presentador de televisión y anticipó que esta sería una experiencia inolvidable en el plano personal Es mi primera vez aquí y bien contento, bien emocionado de poder pasar esta experiencia con Raymond Para mí sería inolvidable A Raymond le tengo una admiración y un respeto por todo lo que ha hecho Él le da felicidad al pueblo y esa milla extra que él pone para mí es un ejemplo a seguir donde atacó el jugador de Los Bravos de Atlanta Arieta comenzó a caminar alrededor de las 2 y 30 de la tarde rodeado de grupos de voluntarios que no lo ha dejado solo en ningún momento durante los pasados 3 años El único que no estuvo fue Pedro Alicea, director de Telemundo que le seguía los pasos y captaba cada momento especial con su cámara A Pedro Alicea, el artista, le dedica esta edición de la caminata en solidaridad con la lucha que lleva por superar la enfermedad del cáncer que lamentablemente le fue diagnosticada hace algún tiempo Hablar de la situación de salud de Pedrito, como le llama emocionó a Raymond Arieta hasta las lágrimas Estuvimos hablando con él hace un ratito Él ha estado caminando en todas las caminatas con nosotros tomando fotografías y le tocó a él Lo que jamás hubiéramos pensado Le tocó a él Está pasando un momento bien duro Ahora veníamos hablando con él por el camino Manifestó con la voz quebrada por la emoción Una vez comenzó la ruta el comediante experimentó una nueva emoción al encontrarse de nuevo con decenas de personas en la calle luego que el año pasado no pudiera realizar la caminata debido a la pandemia Esta edición de hecho se está llevando a cabo en esta fecha porque es ahora cuando he visto una disminución en los contagios del COVID-19 Por esta misma razón no se espera que el evento movilice a las grandes masas de gente que se ha visto en el pasado pues existe la conciencia del cuidado individual respecto a la pandemia La caminata incluirá esta vez los pueblos de Caguas, Carolina, San Juan, Atillo, Arecibo y Trujillo Alto Lo que aún no se ha anunciado es el punto de llegada de la caminata el próximo viernes después de que se afectaran los puntos de llegada debido a los recientes señalamientos por actos de corrupción contra los alcaldes de Cataño y de Guaynabo Las personas que deseen hacer algún donativo pueden llamar al 787-641-2226 o enviar un depósito a través de ATH móvil al 787-504-4454 Lo dijo Junior Muñiz Con el auspicio de Café Bakery En Yauco 787-856-8289 El desvío número 1 Detrás del Yauco Stadium En Yauco 856-2215 M&M Auto Service En Yauco 787-267-3136 El desvío número 2 Carretera 116 En Lajas 787-827-8422 Gemelos Auto Park En Cuatro Calles Yauco 787-913-0000